El compromiso es por 5 años y permitirá también la esterilización de 400 perros al año, además del traslado de los animales desde lugares no aptos, mantención y campañas de educación, siempre en la línea de la tenencia responsable de mascotas, en la que ya fue presentada el gobierno regional la idea de una veterinaria móvil. Esperamos que de aquí a fin de año podamos tener respuestas con este vehículo. ¿Esta posición es con fondo del FNDR? El FNDR y la mantención va a corresponder al municipio, o sea, el vehículo que va a costar cerca de un poco más de 80 millones de pesos y la mantención anual que va a ser cerca de los 9 millones de pesos por parte del municipio. La veterinaria móvil tendría dos módulos y facilitaría también la captura de perros y gatos, cuyos dueños no pueden trasladarse hasta el canil en época de esterilización. A estas acciones se suma también el trabajo de actualización de la ordenanza municipal de tenencia responsable. Una vez listo el procedimiento, se espera que sea un estricto ordenamiento que permita ver a Calama libre de perros abandonados en las vías públicas.